Cuando vaya a comprar carne, no trague entero. Compre carne con todas las de la ley. Entre el año 2016 y 2018, el INVIMA ha cerrado 208 mataderos que estaban poniendo en riesgo la salud de los colombianos y decomisó más de 400 toneladas de carne en mal estado. 559 establecimientos que cumplieron la normatividad sanitaria. Capacitó en expendio y transporte de productos cárnicos a más de 5.000 funcionarios de las 102 entidades territoriales de salud. Una campaña del INVIMA. Porque la salud es de todos. ¡Gracias!